El primer y posible único debate entre Donald Trump y Kamala Harris en esta contienda presidencial fue un enfrentamiento intenso. Los primeros golpes se centraron en los logros y fracasos económicos de ambas administraciones. Harris subrayó que su prioridad será apoyar a la clase media. Soy la única candidata en este escenario con un plan para ayudar a la clase media y a los trabajadores de Estados Unidos. Y es por eso que he planeado construir lo que llamo una economía de oportunidades. Por su parte, Trump defendió su legado económico destacando los resultados obtenidos durante su administración. Recibí miles y miles de millones de dólares de China. De hecho, nunca eliminaron los aranceles porque era tanto dinero que no podían hacer. Durante todo el debate, el expresidente Donald Trump quiso llevar en múltiples ocasiones la conversación al tema de la seguridad en la frontera, cuestionando repetidamente el aumento en el flujo de migrantes durante la administración Biden-Harris. Miren lo que le están haciendo a nuestro país. Son criminales. Muchas de las personas que llegan son criminales. Y eso también es malo para la economía. Soy la única persona en este escenario que ha procesado a organizaciones criminales transnacionales por tráfico de armas, drogas y seres humanos. El debate también incluyó posturas encontradas sobre el aborto, otro tema crucial en la contienda. Trump defendió su discurso por el derecho a la vida. Durante 52 años han intentado que Roe contra Wade se apruebe en los estados. Y gracias al genio, el corazón y la fuerza de seis jueces de la Corte Suprema, pudimos lograr terminarlo. Mientras que Harris dijo que siempre apoyará los derechos reproductivos de las mujeres. Las prohibiciones del aborto de Trump, que no hacen excepciones ni siquiera en caso de violación e incesto, significan una sobreviviente de una violación no tiene derecho a tomar una decisión sobre lo que sucede con su cuerpo. En uno de los ataques, Harris mencionó a exmilitares que trabajaron en la administración Trump y según ella lo calificaban como una desgracia. Su ex jefe de gabinete, un general de cuatro estrellas, ha dicho que esto constituye un desacato a la Constitución de Estados Unidos. Trump respondió ferozmente. Cuando alguien hace un mal trabajo, los despido. Temas como las relaciones internacionales y los conflictos en Gaza y Ucrania también ocuparon un lugar destacado en varios momentos del debate. A 55 días de las elecciones, las encuestas más recientes apuntan a un empate técnico entre ambos candidatos, lo que sugiere que el resultado, en estados clave como Pensilvania, será decisivo para alcanzar la Casa Blanca. Jaime Moreno, Filadelfia, Voz de América.